Una de las situaciones más comunes en una empresa es realizar el ajuste salarial a cada uno de sus empleados. Este ejercicio habla de esto. Así que si quieren ver cómo llegué a esto, quédense aquí en Visual Data, su canal de visualización de datos. Yo soy Harry Vaquero. Bienvenidos. Nuestra base de datos son alrededor de 550 y algo de empleados en una empresa ficticia. La base inicial ha sido desde acá donde estoy señalando y de empleado hasta el título que dice salario en color amarillo. Esa es la base inicial. A partir de ese punto, es decir, de área hacia la derecha, es todo lo que he calculado. Pero voy a explicarles desde el comienzo. Esta todita es nuestra base. Desde y de empleado hasta la columna de salario. La estoy sombreando o iluminando por un objetivo en especial. Yo debo siempre, o por lo menos la mayoría de las veces, acostúmbrense a que le den insertar y aquí presionar tabla. En este momento yo lo tengo deshabilitado porque yo ya lo realicé. O sea, la base de datos que tengo la convertí de rango a tabla presionando ese botón. Aquí también pueden utilizar control Q. Esto es muy beneficioso porque automáticamente para realizar las fórmulas, como la que tengo aquí al lado, que ya la explicamos, la explicaremos un poco más adelante. Miren que no hablo de rangos, sino que en la fórmula, la fórmula, le presioné F2, en la fórmula habla de los títulos de cada columna. Entonces eso adopta la tabla. Por otra parte, presionemos acá, vamos a mostrar pestañas y comandos de Excel. Por otra parte, cada vez que yo estoy dentro de una tabla, aparece esta pestañita diseño de tabla. Si lo observan en la parte superior, diseño de tabla se habilita y aparece esto que dice nombre de tabla. También acostumbren a colocarle nombre a la tabla que estén utilizando. De esta forma es más fácil, base empleados list, es más fácil ubicarla dentro de su archivo de Excel. Súper importante. ¿Cómo la pueden ubicar? Como con esta listado de nombres. De hecho acá tengo base empleados, áreas, cargos, rangos, que esas son las otras tablas que voy a explicarles. Y que van a ser muy útiles para realizar este dashboard. Entonces como ven, aquí yo la puedo ubicar. Y si yo le presiono cualquiera de esos nombres, por ejemplo cargos, de una vez me lleva a donde está la tabla y la señala. ¿Ok? Y si presiono aquí, despliego base empleados, también me lleva a donde esté la base, sin importar en qué hoja se encuentre. Listo. Entonces tenemos ID de empleado, nombre, apellido, correo. Estos correos son ficticios, ahí yo le coloqué un nombre de empresa ficticia. Y algunos están llenos, otros no. La idea es que es poder hacer un concatenar, pero ese no nos vamos a centrar en ese ejemplo. Tenemos la edad, la antigüedad, código de área, código de cargo, hasta salario. A partir de este punto yo comienzo a construir mi base de datos. Entonces vamos a hacerlo. Les vamos a explicar paso por paso qué fue lo que hice para llegar a todo ese ejercicio, ese dashboard. Área. Entonces acá me está generando un buscar X, que es la nueva fórmula, la de este año de Excel, que reemplazó al coincidir, al índice, buscar B y buscar H. Se llevó por delante a cuatro fórmulas. Y ya les voy a indicar lo fácil que es esa fórmula. Aquí en tablas, antes de hacer la fórmula, acá en tablas de consulta, que es el nombre que le di a esta pestaña, tengo tres tablas, una, dos y tres tablas. Esta tabla habla del código, el código, mírenlo, el código de área, es inventado. Tengo el área de este lado y área de empresa. Son el mismo campo, solo que para hacerle una fórmula adicional y que ustedes la vieran, coloqué aquí en área de empresa, me perdonan las tildes, me las comí en todas las partes, porque pues cuando hago una base de datos y eso, pues no me gusta colocarle tildes. Ya se lo coloca en el dashboard, pero en las bases de datos es un poquito a veces engorroso y puede generar errores. Entonces, aquí le coloqué un poquito de basura, asteriscos, barras, operación, numerales, símbolos, porque a veces así vienen los registros de una base de datos. Ejemplo, puede que ustedes encuentren cobros, doble vez y aquí más símbolos y esa basurita tienen que quitársela, ¿ok? Darle control Z, listo. Entonces estamos aquí, estamos aquí. Entonces lo que hice fue realizar la siguiente fórmula para quitarle esa basurita. Izquierda, la fórmula de izquierda cuenta los caracteres que hay de izquierda a derecha. En este caso, área de empresa, que es esta, esta columnita o esta celda, coma y le pido a Excel que mediante la fórmula YAR, que está encerrada entre los dos paréntesis del color rojo, me busque el espacio y me diga en qué posición se encuentra, a partir de la posición número 1. Que busque el espacio dentro de la columna que se llama área de empresa, de todos los campos que se llama área de empresa, a partir de la posición número 1. Entonces ahí me boto un número. Y como izquierda, como ven acá la ayuda de Excel, me dice, indique el texto, en este caso es esta celda, A2, en la columna de área de empresa, coma el número de caracteres. Y este número de caracteres me lo está dando el AYAR. Entonces ahí lo que estoy simplemente es trayendo los caracteres de izquierda a derecha. Pues obviamente así como hay una fórmula llamada izquierda, hay una fórmula llamada derecha, que indica los caracteres de derecha e izquierda, te los trae. En este caso me trajo contabilidad, recursos humanos, mercadeo, operación, finanzas, servicios, analítica, etc. Vuelvo y digo, me perdono en las tildes, me las recomiendo por acá en operación, en analítica y en muchas otras partes. Pero pues en este caso no es tan relevante, sino hasta ya mostrarlo en el dashboard. Entonces las vamos a obviar. Entonces hago la fórmula apuntando a esta. Tanto esta columna de etiqueta roja, de la parte de R, el título rojo, y este mínimo y máximo, se los coloqué. Este ejercicio lo estaba mostrando en una clase de un curso que estaba editando de Excel hace poquito. Entonces por eso era parte del ejercicio, pero decidí grabarlo para acá, para ustedes, para compartirlo con el canal. No olviden suscribirse, anótenle ahí en la campanita, suscribirse, eso me ayuda muchísimo para continuar con estos videos. La otra tabla que tengo es el código del cargo, tipo de cargo, jefe, gerente, analista, operario, asesor, que están en el mismo nivel, supervisor y especialista. Lo que pretendemos con este ejercicio es nivelar los cargos de todas las personas que trabajan en la empresa. Nivel salarial 2021, o bueno, próximo año. Este video lo estoy grabando en casi finalizando septiembre o iniciando octubre de 2020. Entonces digamos que este es el salario, lo que vamos a ver en la base de datos de este año 2020, y la empresa quiere ajustarle el salario correctamente según la banda salarial del cargo, del cargo para el siguiente año. Entonces tenemos que acá los niveles salariales son de la A a la E, y aquí miren la correspondencia, pues acá dice A, acá también, y este es de 400 a 600 dólares, y así sucesivamente. El B corresponde a esta banda salarial, o rango salarial, de 601 a 800. Y acá lo que hice simplemente, pues fue digitar los 400, 601, 800, para tener un mínimo máximo para poderlos llevar a la base, que ya les voy a mostrar. Entonces básicamente lo que necesito es llevar a esa base de datos, es el nombre del área, ya tengo en la base el código, el nombre del cargo, el nivel salarial, este rango o banda salarial, y este mínimo y este máximo, para poder hacer el resto de los cálculos. Entonces vámonos acá a la base de empleados. Listo, entonces miren que todo esto, hasta aquí, todo esto es a punto de buscar X, y yo les voy a mostrar que es mucho más fácil para las personas que todavía no lo utilizan, el buscar X, vamos a ver si le colocamos otro color, bueno el verde no es que me agrade, pero vamos a irnos con este amarillo, así como que va con, bueno, no, voy a cambiarle el color. Entonces el, este buscar X, ese buscar X, ahí lo puse en rojo para hacerlo un poco más llamativo, este buscar X, es mucho más fácil que esas otras cuatro fórmulas, para aquellos que no lo están utilizando, ese buscar X salió este año en Excel, así que revisen sus nuevas versiones de Excel, si están, en versiones anteriores no está, ok, entonces comencemos con el buscar X, miren lo fácil, para los que han hecho el buscar B, le pide cuatro elementos, entonces en este caso, perdona, corrijo el idioma de mi teclado, y ahora sí, y ahora sí, en el buscar B, me pide, miremos acá la ayuda de Excel, valor buscado, matriz, o sea, donde lo voy a buscar, el indicador de columna, o sea, donde está la información que necesito, y acá donde dice rango, pues simplemente debo colocarle 0 o 1, si está organizado, 0 si está en desorden, o verdadero o falso, falso corresponde al 0, verdadero corresponde al 1, pero entonces yo siempre le coloco 0, porque está en desorden, ese es el buscar B, que es una fórmula clásica, muy importante en Excel, que en la mayoría de trabajo, siempre lo utilizamos, pero en este momento, nuestros amigos de Microsoft, nos dieron la buena noticia, con este buscar X, y miren lo sencillo que es, en este caso, voy a buscar el área, entonces aquí tengo código de área, código de área, entonces lo señalo, hasta ahí, igualito que el buscar B, coma, acá me pide, que cuál es el valor, el valor donde voy a buscar, la matriz buscada, pero resulta, que estoy buscando código de área, perfecto, resulta que antes, yo hacía esto, con el buscar B, y lo mismo para el buscar H, de manera horizontal, para el buscar B, de manera vertical, yo hacía esto, seleccionar, toda la matriz, inclusive si estaba por allá lejos, el valor que yo quería, suponiendo que fuera a traer el matriz, máximo, pues tenía que seleccionar, todas las celdas, hasta que me llegara allá, colocando la primera celda, o sea, la primera columna, de mi matriz, tenía que, tener el valor buscado, en este caso, código, ahí de primeras, y yo no lo podía tener, hacia atrás, o sea, yo no podía, en este caso, buscar, buscar en la columna B, y traer la información, de la columna A, no, no era posible, ahora si lo puedo hacer, o sea, la matriz que me está pidiendo, ese buscar X, es solamente la columna, donde está la información, yo necesito, sombrearle, toda la matriz, no, solo la columna, entonces ahí sombreé, solamente la columna, y ahora, coma, le digo, ahora, según la coincidencia, del código de área, de mi base de empleados, y la coincidencia, de esta tablita, que se llama áreas, en esa columna, ahora necesito, que me busque, lo que exista, si fuera, lo que fuera a traer, en la columna, tendría que seleccionar A, como lo acabo de decir, pero, como yo voy a traer, la correcta, la que ya le quite, esa basurita, con la fórmula, entonces, selecciono la columna C, toda la información, y listo, y como esto está en tabla, no en rango, entonces, no necesito ponerle, los símbolos de pesos, y de precios, para que sea fijas, no, no necesito colocarle eso, mucho mejor, y ahí, de ahí en adelante, pues estos corchetes, no son necesarios, a no ser que los necesite, obligatoriamente, estos corchetes, obedecen, que si está, que debe hacer, si no está, si no encuentra la información, la manera de coincidencia, pero en este caso, solo me importa eso, mire que solo le coloqué, si observan, solo tres elementos, uno, dos, tres, ya no necesito, que está organizado, que el indicador de columna, nada de eso, cierro el paréntesis, le doy enter, y ya, y de ahí para adelante, ya funcionó, si ven, y ahí me está trayendo, todo, si, entonces, eso es lo bueno, del buscar X, de aquí para abajo, aplico el buscar X, para todo, lo aplico para cargo, lo aplico para banda salarial, lo aplico para rango salarial, rango mínimo, rango máximo, solo hay una pequeña variación, aquí en cargo, y en las otras, además de hacer el buscar X, miren, ahí lo estoy mostrando, full, que es aquí, a partir de este, que está dentro de estos, paréntesis rojos, buscar X, código del cargo, que es lo que necesito buscar, código del cargo, mírenlo acá, en la columna H, búsquelo, en la, en la tabla que se llama, cargos, contra código, o sea, para que sea la homologación, código de cargo, versus código, ahí está, y tráigame lo que hay, en la columna tipo cargo, ahí está el, el buscar X, perfecto, sí, y, le coloco un sí, punto error, antes, para que, si hay un cargo, que no encuentra, que es el caso del ejercicio, acá hay un cargo que no, hay dos cargos que no va a encontrar, entonces le coloque, cargo no definido, abreviado, cargo no def, no definido, y listo, y lo dejo acá, miren, sigue, simplemente enter, y aplica, ya, ahí lo está arrastrando, ahí está funcionando, entonces, esto aplica, aquí en área, encargo, en banda salarial, acá también está aplicando, un buscar X, nivel salarial, si no, banda no definida, si no encuentra algo, si genera algún error, rango salarial, rango mínimo, y rango máximo, algunas personas pensarían, que, este, este rango mínimo, y rango máximo, lo sacarían de acá, si, si es posible, mediante la fórmula de izquierda y derecha, hacen lo mismo, con el hallar, el espacio, todo eso, igual, lo van a sacar igual, lo que sucede, es que estos valores, los necesitamos numéricos, y si ustedes utilizan, la fórmula de izquierda y derecha, o sea, esta, texto, número de carácter, entonces pueden hacer algo así, porque tendríamos que mirar, cuántos números, tiene que traer de izquierda y derecha, en este caso, sería 3, lo que se hace, es que ahí, lo va a traer como un texto, y no nos va a servir, control z, control z, no nos va a servir, entonces lo que yo hice, es, hacer un buscar x, con el si error, por si acaso, que me ponga a cero, buscando la, la banda salarial, atada, tablas de consultas, a estos dos campitos, mínimo y máximo, es que me traiga por un lado el mínimo, y que me traiga por un lado el máximo, y acá, pues simplemente digite, haciendo la correspondencia, la correspondiente, escribiendo el correspondiente valor, al que está ahí, al costado derecho, costado izquierdo, estoy como enredado, listo, entonces, 1301, ya, eso fue lo que hice, manual, y ya, y aquí en base de empleados, pues ya, se dieron cuenta, aplico los dos buscar x, si, para el cargo que no encuentre, si error, le pongo cero, ya les voy a mostrar el cargo, que no encontró aquí en cargo, aquí le coloqué, el de si error, cargo no definido, a ver, y equivale a este código de cargo, 10 y 25, como les comentaba, este ejercicio, lo apliqué, para una, un grupo, que les estoy enseñando, se excel en este momento, para este cierre de 2020, entonces, parte del ejercicio, era unos dos cargos, que no existían, aquí está la relación, 10, 20, 30, 40, 50, pero el 15 y el 25, no existe, este ejercicio, perfectamente, se los pueden entrar, para subir de cargo, o entrar a alguna empresa, es bueno, que miren cada fórmula, listo, entonces, acá les voy a dar, aceptar, 400, rango mínimo, y ahora si, comienza lo bueno, entonces, hasta salario, está la base, el ejercicio, está hasta salario, yo a punta de buscar, X, traigo esto, todo eso, que está en rojo, que coloca en rojo, vivo, después de ahí, que era la información, que yo necesitaba, para comenzar a crear, el dashboard, que necesito, colocarle el área, el cargo, etc, etc, entonces, tenemos el estado, de la banda salarial, que es lo que necesito, identificar, cuáles están, cuál es la banda, no definida, para esos cargos, que acabé de comentar, que no estaban en la lista, cuáles están dentro, de la banda salarial, si, es decir, la persona gana, 800 dólares mensuales, o 1000, o 1500, lo que sea, y la banda, para su cargo, está entre 700, y 900 dólares, ah, el gano 800, ah, perfecto, entonces, está dentro de la banda salarial, ok, entonces, en este caso, ese ok, indica eso, los que están por arriba, y los que están por debajo, vamos a ver, cómo hicimos esa fórmula, aplicamos, un condicional, aparentemente, se ve un poco extenso, pero miren, que no, no es tan difícil, si yo, vamos a ver si lo, permítanme, estoy acá, colocando mi blog de notas, para ser un poco más, didáctico en la explicación, siempre que hagan, un condicional grande, mantengan, la estructura simple, cuál es la estructura simple, igual si, validación, o lógica, como quieran, validación, o evaluación, mejor aún, evaluación, verdadero, y falso, esta es la, estructura simple, de la condicional, igual si, evalúe, haga una prueba lógica, haga una evaluación, o prueba lógica, después, tráigame, un valor, si verdadero, si es verdadero, esta evaluación, lógica, operación, fórmula, lo que ustedes hagan acá, que pasa, si, si es verdadera, esa evaluación, entonces, póngalo acá, de lo contrario, pues, falso, mantengan siempre, esa estructura, si ustedes tienen clara, esa estructura, pueden hacer, la anidación, que ustedes gusten, dicho esto, vamos a mirar, es, f2, me ubico en la celda, y f2, y muestra, entonces, decimos, si, y, eso es un operando, y, se cumple esto, observen el y, si salario, es mayor o igual, al rango mínimo, coma, y el salario, es menor o igual, al rango máximo, a estos dos, que trajimos, con el buscar x, coloque ok, coloque ok, o sea, quiere decir, que la persona, su salario, está dentro, de ese rango, y, está bien, no necesitamos ajustarla, no necesitamos hacer nada, entonces, coloque ok, en caso contrario, y aquí entra la parte falsa, hasta acá, o sea, esta, es la parte falsa, de este si, que tiene un operando i, o sea, estas dos, se tienen que cumplir, y acá cierra el paréntesis, y dice ok, ahora, ¿qué pasa, si esto no se cumple? o sea, si no es ok, si no es ok, es decir, no se está cumpliendo, ¿qué hago? haga toda esta fórmula, si ven, que yo estoy respetando, la estructura simple, que es esta, ok, estoy respetando, esa estructura simple, entonces, volvemos acá, este falso, este falso, si, igual salario, menor o igual, al rango mínimo, coloque por debajo, si el salario, es menor al rango mínimo, coloque por debajo, de lo contrario, si, otra vez, o el rango mínimo, el rango mínimo, es igual a cero, o, el rango máximo, es igual a cero, entonces, coloque, coloque banda no definida, de lo contrario, por arriba, ¿si ven? entonces, este creando, toda la secuencia, pero manteniendo, el verdadero o falso, verdadero o falso, haga una prueba lógica, verdadero o falso, haga una prueba lógica, verdadero o falso, entonces, acá, en esto, le estoy diciendo, que sea inferior, al rango mínimo, de lo contrario, entonces, acá viene el falso, de este si, y hago otro si, donde, acá está, este operando o, me está indicando, que lo que esté, entre paréntesis verde, cualquiera de las dos se cumpla, o el rango mínimo, que es este que está aquí, la columna n, es igual a cero, o el rango máximo, es igual a cero, coloque banda no definida, ¿por qué cero? porque, en rango mínimo, y en rango falso, en los casos, que no encontraba, el salario correcto, entonces, coloca un cero, claro, nadie puede estar, en una banda, de cero a cero, mira, observen, aquí voy a colocar, las bandas de cero a cero, cero a cero, no, eso no puede existir, debe haber una ranga, un rango, o banda salarial, para las personas, para cada empleado, ¿ven? entonces, por eso le coloco, que si encuentra un cero, acá o acá, coloca, banda no definida, y desviación, que ya vamos a hablar de eso, cero por ciento, ¿ven? entonces, continuamos, datos, borrar filtros, está banda salarial, ya, entonces, ya con eso, me está diciendo, banda no definida, ok, son los que están dentro, de la banda salarial, o rango salarial, y los que están por arriba, y por debajo, perfecto, ahora, viene la desviación, la desviación, ¿en qué consiste la desviación? esta desviación, nos está indicando, que, si está por debajo, quiere decir, que está, menos veintiún por ciento, por debajo, de la banda salarial, o sea, por debajo, de lo mínimo, que tiene que estar, que en este caso, en la primera línea, o primera resta, son 400 dólares, y en el caso, de por arriba, esa desviación, indica, que está, 41% por arriba, de su, de su rango salarial, vamos a ponerlo acá, un poco más pequeño, las columnas, y lo mismo, esta también, a ver, corramos, a la izquierda, listo, entonces, esta persona, está ganando, 316 dólares, está entre 400, 600, no, o sea, que está, menos veintiún, por ciento, hasta llegar, al rango mínimo, le falta eso, en salario, si, en este caso, el 100% sería, 400, y la, esta persona, está en 316 dólares, le falta, le falta, 21% para llegar acá, en el caso, del segundo registro, dice, la desviación, es del 41%, le falta, está pasado, 41% del máximo, esta persona, gana mil 20 dólares, está, tiene que estar, en la banda salarial, A, por su cargo, resulta que, la banda máxima, el punto máximo, de la banda salarial, 600, como le dice acá, 400 a 600, rango máximo, 600, y el gana, 1020, está disparado, 41%, por encima, de, el valor máximo, entonces, vamos a mostrar, como dice la desviación, y para pasar, al ajuste salarial, dicho esto, observen, que le estoy diciendo, si, comienzo, con mi, con mi condicional, este ejercicio, está plagado, de condicionales, muy buenas, que ustedes pueden aplicar, en su labor diaria, no olviden suscribirse, estas cosas, les sirve bastante, y pues, en la medida que se suscriban, o que recomienden el canal, yo puedo seguir haciendo videos, y, y aportándoles más ideas, para su trabajo, diario y reportes, entonces, para llegar a, para llevar esto al dashboard, necesitamos este valor, entonces, lo que, digo acá es, si esto, si la banda salarial, es, igual a, por arriba, que es el estado previamente, que calculamos, entonces, lo que va a hacer, es esta operación matemática, la que está entre paréntesis rojos, dice, salario, menos rango máximo, dividido salario, en el caso, que sea por arriba, nuestro 100% es salario, o sea, para que, para sacar el porcentaje, salario, menos rango máximo, dividido salario, listo, y si no, entonces, haga lo siguiente, la parte falsa, si, banda salarial, es igual a, por debajo, es rango mínimo, haga esta operación matemática, mírenla acá, entre, entre, entre estos paréntesis, hasta acá, entre el paréntesis morado, rango mínimo, menos salario, y lo dividí entre rango mínimo, el 100% sería rango mínimo, por eso está de denominador, de esta operación matemática, que estoy sombreando, y lo multiplico, por menos uno, con la intención, que quede negativo, si, porque finalmente, ese negativo, me está indicando, que, si debe estar por arriba, o por abajo, por eso necesito, que un porcentaje, quede positivo, y el otro quede negativo, y después, pues, como falso, como ese comodín falso, de toda la fórmula, le coloco cero, cero, sería el caso, para que, aquellos que yo no necesito ajustar, es decir, los ok, entonces miren, acá la desviación, cero, cero, acá la desviación, debe ser de menos 21, porque está por debajo, está 21% por debajo, 41 arriba, 23% arriba, y acá, cero por ciento, entonces, ajuste salarial, entonces ahora, acá, lo que voy a hacer es, si, vuelve mi condicional, estado, banda salarial, igual por arriba, multiplique la desviación, por el salario, por menos uno, de lo contrario, si estado, banda salarial, es por debajo, multiplique la desviación, por rango mínimo, por menos uno, y esto es, con la intención de que, aquí, en este caso, miren, tenga 420 dólares, y acá 84 dólares, para que hago, para que me quede el positivo, el negativo, lo que estoy buscando, es que aquí, en el ajuste salarial, lo que me aparece, entre paréntesis, dinero, entre paréntesis, negativo, me está indicando, que eso, a esa persona, tengo que disminuirle, el salario, en 420 dólares, y al valor positivo, me está indicando, que a esa persona, debo subirle, el salario, en 84 dólares, respecto al salario actual, para que llegue, a la banda salarial, en el caso, de los 420 dólares, o de todo lo que está en negativo, la idea, es que llegue, al punto máximo, de la banda salarial, y en el caso positivo, pues va a llegar, al punto mínimo, de la banda salarial, ahora acá, ya le coloco, salario próximo año, y esta es mucho más sencilla, ajuste salarial, más salario, el ajuste salarial, viene de esta columna, más el salario, lo que esté positivo, pues se suma, en cambio, lo que esté en negativo, como este valor, 420 y 180, contra el salario, que es positivo, me voy a correr, un poco a la izquierda, eso, entonces, miren, esa columna, que dice salario, color amarillo, a mi izquierda, se observen, que al hacer la operación, como está acá en negativo, y este está en positivo, el salario está en positivo, entonces, va a ser, la operación matemática, de, sustracción, o resta, y para finalizar, y para temas, de enriquecer, el dashboard, porque finalmente, lo que nos interesa, ya lo logramos hasta acá, en la base, con estas cálculos, que era, salario del próximo año, es tanto, listo, entonces, que fue lo que hice, en estas últimas dos, y que les voy a recomendar, el video, que acabo de poner aquí, en la esquina superior derecha, en esa tarjetica, les aparece un mensaje, para que lo miren, formas de graficar, siete formas de graficar, rangos de días, en este caso, es muy similar, estoy graficando, rangos de edad, por medio de una condicional, y en ese video, que les comento, pues hago diferentes gráficos, con este tipo de cosas, entonces, lo que dice es, buscar el rango de la edad, si ven que está apuntando, al nombre, del campo, yo no estoy, no está apuntando, a una celda, entonces, eso es lo bueno, de utilizar tablas, igual si, edad, menor o igual a 25, es de 20 a 25, coma, si, edad, menor o igual a 30, 26 a 30, coma, si, edad, y así continúo, tan 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 tan, hasta que le digo, bueno, en el caso de que todo esto, no se cumplió, que es mi prueba, mi prueba lógica, mi prueba lógica, con su verdadero, cada uno, prueba lógica, que pasa si se cumple, el verdadero, prueba lógica, verdadero, prueba lógica, verdadero, que lo verdadero, es eso que está entre comillas, que es el texto, que quiero que me traigan, en caso de que eso, no se cumpla en todos esos, haga este falso, y que le aplique a todos, y comienza a cerrar paréntesis, aquí está uno, el otro, el otro, el otro, y hasta que cerró por fin, todo el paréntesis grande, ahí está, mayor a 45, si ven que después de todo, no es tan enredada la fórmula, es muy práctica, eso sí, y nos sirve para agrupar las edades, yo no voy a hacer una gráfica con, no sé, 15, 18 edades distintas, es mucho más, efectivo, y didáctico, llevarlo al dashboard, en grupos, rango de antigua, aplica la más nueva fórmula, el mismo concepto, mismo concepto, igual si antigüedad, es menor o igual a 3, coloque de 1 a 3, ese es el valor verdadero, y otra vez, si, abro antigüedad, antigüedad menor o igual a 6, entonces coloque de 4 a 6, entre comillas, porque es un texto, si, antigüedad, y así, como todos los si, la prueba lógica, con el verdadero, ya los revisa en Excel, de izquierda a derecha, coloque el falso para todos, que sería este 10 o más, igual, es el mismo concepto, la misma mecánica, del anterior campo, listo, ahí ya terminamos nuestra, toda la organización de la base, ok, ahí ya, tenemos nuestras fórmulas, ya tenemos, entonces procedemos, a realizar nuestra tabla dinámica, observen que cuando ya, ya aquí yo le coloco, un clic derecho, voy a insertar, aunque yo ya las creé todo, les recomiendo otra cosa, hay otro tema, dentro de Excel, que se llama, Power Pivot, con eso se hacen modelos, relaciones entre tablas dinámicas, se conectan, hay otra serie de cosas, muy interesantes, pero eso es, harina de otro costal, cuando vayan a hacer, la tabla dinámica, para este dashboard, y si piensan, hacer campos calculados, inclusive si no, si no, simplemente hacer el dashboard acá, quítenle esto, este agregar, estos datos al modelo de datos, porque les puede generar, inconvenientes, al momento de, crear, campos calculados, no es, otra cosa diferente, entonces, consejo, quítenlo, quítenlo, ok, entonces por ahora, yo le voy a dar cancelar, porque ya creé las tablas dinámicas, y las voy a mostrar, pues acá tenemos, nuestras tablas dinámicas, y como en todos los videos, que he hecho, sobre dashboard, mis tablas dinámicas, procuro que siempre estén, organizaditas, en una pestaña, llamada, llamada de esa manera, tablas din, tablas dinámicas, bueno, como quieran, o dinámicas, como quieran, pero colóquenle nombres, no se acostumbren a dejarlo, hoja 1, hoja 2, o trabajo 3, hoja 5, hoja 15, no, déjenle nombre, eso ayuda mucho, a la organización, del, del dashboard, o del libro de excel, donde está el reporte, entonces, primero, esto que está aquí, en la parte de arriba, y voy a colocarle, acá, esto, esto que está aquí, en esta parte de arriba, son los totales, que ya les digo, cuál es la intención, de esas totales, es más, observen, le estoy poniendo color, esos totales, los quiero resaltar, porque, en el dashboard, van a llegar, a este punto, que están acá arribita, todo eso, va a llegar a ese punto, a este cuadrito, si ven, este cuadrito, que lo estoy moviendo, el cual no está dentro, de una celda, control Z, para que lo ubique nuevamente, su sitio, lo mismo, a este, 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 eso, están, dentro de cajas de texto, que lo utiliza mucho, en los dashboards, porque es muy útil, muy beneficio, en el momento, de generar, esas cajas de texto, entonces, tablas dinámicas, y los dejo acá, ya les muestro, como es que se hacen, las cajas de texto, como las mostraran, otros tableros, pero si es la primera vez, que entras a, a uno de mis videos, pues te pido, primero, que te suscribas, y segundo, que, estas cajas de texto, no, no se pueden depender, no pueden depender, de la tabla dinámica, no lo permite Excel, o sea, esto que está aquí, esto no lo puedo amarrar, directamente, a la tabla dinámica, es por eso, que tengo que hacer esto, entonces, observen, banda no definida, si le doy F2, está apuntando, a este numerito, a la tabla dinámica, pero puntualmente, está apuntando, a esta tabla dinámica, entonces, simplemente, compro los títulos, le doy igual, igual, y apunto con el mouse, clic derecho, aquí en el número, que quiero que traiga, lo bueno de esto, que estoy haciendo, es que, cada vez que cambie, la tabla dinámica, si yo elijo, alguna, alguna, área, mercadeo, por ejemplo, se ajusta la tabla dinámica, pero miren, que el número de acá, cambió, porque es una tabla dinámica, y miren la fórmula, que queda, F2, importar dinámicos, datos dinámicos, abre paréntesis, y trae todo el campo, eso es lo bueno, de esa fórmula, y de las tablas dinámicas, lo mismo hago, con este ok, lo apunto acá, por arriba acá, por aquí arriba acá, etc, etc, entonces, que hago, para llevar, al dashboard, esas cajitas de texto, voy a mostrarles, cómo hago una caja de texto acá, y cómo me la puedo llevar para allá, insertar, cuadro de texto, entonces voy a dibujarla acá, a este costado, listo, ahí tengo mi caja de texto, ahí la estoy colocando al ladito, miren, la señalo con el mouse, miren, la tengo selección, la lista, ahora sí, me ubico en la caja de texto, en la, barra de fórmulas, le doy un clic, con el cursor, del mouse, igual, señalo lo que quiero, que quede dentro de la, caja de texto, y ya, como se darán cuenta, ya está apuntando, y le doy enter, y ahí quedó, dentro, de mi caja de texto, ese 21, que es el mismo 21, que está aquí, dentro de la caja de texto, pues yo ya le puedo dar formato, miren, morado, igual, centrar, subirlo, lo que ustedes quieran, ya sabemos que está apuntando acá, entonces, acá yo le doy, control x, en la edición de la caja de texto, control x, y me voy para el dashboard, y le pongo acá, si, y ahí está apuntando a la caja, ahora, se dieron cuenta, que quedó apuntando a C4, y no a la, no a la hoja de tablas dinámicas, bueno, no importa, pues venimos otra vez, acá, le doy igual, no hay problema, tablas dinámicas, vengo aquí al 21, clic, ahora sí, miren que quedó apuntando, en la hoja, tablas din, C4, ahí quedó bien, y vuelve y juega, pues subo, le doy en blanco, negrilla, todo lo que yo le quiera dar, así como quedó este 80 acá, y si selecciono el 80, miren que ahí está apuntando, tablas din, D4, miremos que es tabla din, D4, tabla din, D4, D4, es este 80, bueno, listo, entonces ya he explicado eso, eso, vamos a borrar esa cajita morada, aplica para todo, para este, y para todas estas cajas que están acá, esto que dice acá arriba, desviación, son cajitas de texto, lo único es que le coloque el nombre, el nombre, y estas son dos líneas que coloqué, que pude llevar al fondo, formato de forma, si le doy formato de forma, pues ahí está, y si todos estos elementos, cuando ustedes descarguen este material, este dashboard, que es completamente gratis, yo les dejo el link, ahí en la cajita de descripción, lo pueden descargar, si todos estos elementos, ustedes quieren ver en qué posición están, se van acá a formato de forma, seleccionen cualquier elemento, un gráfico, una línea, una caja de texto, lo que ustedes quieran, y presionan esto que dice panel de selección, y opera igual que en el panel, powerpoint, a medida que yo lo selecciono, cada cosa, él se desplaza, a lo largo de cada elemento, va seleccionando cada elemento, y como el powerpoint, lo puedo ocultar, o visualizar, ¿ven? listo, le voy a dar x acá, por ahora no nos interesa, listo, ya les dije, como hacíamos las cajas de texto, y que fueran así, como estilo flotante, donde yo pueda ubicarla, donde yo quiera, miren, ahí estoy moviendo ese menos 35, lo doy control Z, y la línea que está allá, la llevé al fondo, enviar al fondo, miren, clic derecho, enviar al fondo, y estas cajas de texto, estas, que están apuntando a los indicadores, que ya les mostré, pues lo bueno de eso, formato de forma, relleno de forma, están de fondo blanco, entonces, es fondo blanco sólido, no transparente, y le pongo la línea al fondo, entonces, pareciera, o da la impresión, que esa línea azul, fuera como medio punteada, entonces, le da un buen toque, a esa línea, hay que guardar la estática, en los dashboards, y eso es lo que siempre replico, en los videos que muestro, listo, listo, continuamos, tablas DIN, entonces, ya explicamos esta parte, ahora, explicamos, acá, hice una tabla dinámica, mostrar lista de campos, con, estado banda salarial, en la parte superior, en la parte de columnas, y en el área de filas, en el área de filas, coloqué las áreas, vuelvo y les digo, mil disculpas por las tibes, y en valores, cantidad de empleados, esta cantidad de empleados, está apuntando, al campo, estado banda salarial, y pues simplemente, lo puse a contar, no me suman, porque pues como es un texto, entonces lo único que puedo, es contar, pero me sirve para, lo que estoy haciendo, listo, tenemos banda, banda no definida, el ok, por arriba, por debajo, total general, 555 empleados, y por cada una de las, de las áreas, acá, hago lo mismo, pero en esta tabla dinámica, miren que, le quité la banda no definida, y el ok, acá lo que me interesa, es hablar de dinero, en cada área, lo que voy a ajustar, por arriba, o sea, lo que está superando, la banda salarial, por arriba, y lo que está, por debajo del mínimo, de la banda salarial, para hacer ese comparativo, y ya vamos a mostrar, cada una de las, de las, de los gráficos, aquí en esta otra, lo mismo, pero aquí apliqué, es la desviación, por cada cargo, ya me está interesando, ya no me enfoco, en las áreas, sino en los cargos, analista, especialista, supervisor, jefe, gerente, entonces por eso, utilicé, en esta, en esta, tabla dinámica, el promedio, por aquí está el promedio, promedio, ahí está, que queda en inglés, pero bueno, no importa, promedio, ven, listo, en esta tabla dinámica, recuerden, para las personas, que hasta ahora, entran en este tipo de, de videos, que para cada una, de las tablas dinámicas, no hagan una nueva, o sea, no cometan este error, me voy a la, de empleados, o sea, hice esta, la primera, ya la hice, ahora, como voy a hacer la segunda, entonces, ahora me voy a, empleados, vuelvo y presiono acá, insertar, y le doy, insertar otra, tabla dinámica, no, no hagan eso, no hagan eso, porque al hacer eso, la, Excel, entiende, que esto es una nueva, tabla dinámica, de otra base de datos, o de otra tabla, si, y se, y al momento de conectar, los slicer, o, o los, los segmentadores de datos, no lo interpreta, y se desconecta, de esta tabla, de esta tabla, entonces no va a haber, el mismo movimiento, entonces, cuando fabriquen, la primera tabla dinámica, a partir de esa, así la tengan que modificar, con, copien, y pegan, listo, y ahí si a esa segunda, tabla dinámica, que construyeron, comiencen a modificar, los datos, pues como la quieran hacer, o como la necesiten, correron esto para acá, esto para acá, bueno, no sé, cantidad de empleados, lo pusieron arriba, y esa es su tabla dinámica, la nueva, no me importa, no importa, lo que tienen que tener claro, es que, si hacen eso, copien y peguen, de la primera que hicieron, y de ahí en adelante, copien y peguen, copien y peguen, ok, entonces, copiar, pegar, en esta, coloqué, la banda no definida, no definida, el ok, el por arriba, el por debajo, listo, con esta, es para realizar, los círculos, los anillos, aquí, enfrentamos, enfrentamos, el cargo, con las bandas, lo mismo que hice aquí, para las, áreas, de la, de la empresa, lo hice acá, para los cargos, pues, finalmente, si yo le voy a nivelar, los, los salarios, a las personas, pues me interesa, son los cargos, o sea, un poquito más a la minucia, para las áreas, es como una, un tema de decirle, al gerente, al jefe de área, hay tantos por arriba, y tanto por debajo, pero, como pensando, como recursos humanos, o como la persona, que va a tomar la decisión, para este tipo de cosas, pues yo, necesito saber, por cargos, si, y para informarle, a cada área, pues por área, y por último, entonces, en el gerente, la cantidad de empleados, por cargos, la cantidad de empleados, ok, para hacer otro anillo, que me indique, ese valor, estos valores, tienen que coincidir, 555, con 555, ahora, acá, tenemos, una tabla dinámica, igual, copa y pega, de las otras, pero, para esta tabla dinámica, traje, estos valores, aquí al ladito, por vínculos, y ya les voy a mostrar, exactamente, por qué lo hice, lo mismo sucede, con esta, en los rangos, de 1 a 3, acá, ya les voy a indicar, y por eso, lo dejo aquí en amarillo, tabla, por hipervínculos, no, 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 no es dinámica, está apuntando exactamente, estos valores, ya les voy a mostrar, por qué, entonces, esta, ahora sí, vámonos al dashboard, a los gráficos, ¿sí? a los gráficos, resulta, que, lo que es, estos primeros gráficos, los dos anillos, o donas, estos, de, de barras, y, estos de barras encontradas, este, estos de barras, que, fue el segundo gráfico, donde está hablando de platica, estos de barras, estos dos también, todos estos gráficos, a excepción de los cuadros, o rectángulos, esos no, se pueden hacer, de una tabla dinámica, Excel no lo permite, y, solo de las versiones, más recientes, este, y hay otro par de gráficos, que no lo permite tampoco, al igual, el de, el de, Waterfall, que es el, gráfico de cascada, que también lo explico, ahí se les dejo el link, en la parte superior derecha, de este video, en, para que lo consulten, esos tampoco, se pueden hacer directamente, en versiones antiguas, toca, eh, están en nuevas versiones, y además, no se pueden hacer, de una tabla dinámica, por eso, aquí en la tabla dinámica, realizo, estos cuadros aquí, porque de los cuadros, normalitos, si se pueden hacer, esos gráficos, pero pues, le hago como una trampita, al, al Excel, creo el, la tabla dinámica, y aquí el costado derecho, creo esto, entonces, tenemos acá, el dashboard, anillo, anillo, empleados por ajuste salarial, empleados por cargo, por cargo, 555, 555, perfecto, gerentes, y aquí, los ajustes salarial, entonces, miremos acá, como están, las tablas dinámicas, que serían, estas pequeñas, miren, es que están, estas que están aquí, estas dos, si, y hagamos una, simplemente, y le damos a insertar, listo, ahí está nuestro anillo, ven, ahora, miremos esta otra, insertar, anillo, ahí está, si, lo único que hago, con respecto al dashboard, ya al, el resultado final, es, cambiarle los colores, tablas dinámicas, empleados, a ver, miremos, ya comienzo a jugar, presionando, dos veces, pero, despacio, uno, dos, y aquí vengo al naranja, y vengo acá, y puedo escoger, mi paleta de colores, bueno, colarle uno más oscuro, y así voy cambiando, uno por uno, lo otro que hago es, quitarle esto, le doy clic derecho, y ocultar todos los campos, todos los botones, del campo de gráfico, si, eso es lo otro, que hago, colocarle título, si, también, esta utilidad, este más que está, el costado derecho, de cada gráfico, pues nos da, otras opciones, que pues están directos, etiquetas de datos, por ejemplo, esto, si yo quiero, también le doy aquí, sobre la etiqueta de datos, que acabé de colocar, clic derecho, formato de etiquetas de datos, y aquí, puedo mostrar el porcentaje, recomendación, cuando coloquen el valor, y el porcentaje, háganlo, utilizando aquí, nueva línea, porque si lo utilizan, con coma, con punto y coma, con punto, con espacio, se puede generar confusión, miren, acá dice, 160, aparte, abajito, dice 29%, ahora pongámoslo, con una coma, eso, si, después de, de la confusión, llega a la conclusión, 160, punto 29%, uy, no, como así, no, como que no tiene coherencia, pero genera confusión, entonces, por eso digo, después de la confusión, llega a la conclusión, de que eso, no es así, que lo estoy leyendo mal, entonces, para evitar eso, pues le dejo nueva línea, y listo, y ahí no, no hay confusión, 160 equivale al 29%, ¿ven? entonces, si lo van a hacer ahí, así, valor, dejo el porcentaje, listo, estas dos gráficas, me las debo allá, control, presiono las dos, y después suelto el control, y ahora nuevamente presiono control, X, vengo para acá, control, V, y aquí están los dos gráficos, aquí están los dos gráficos, voy a borrarlos, acá, en los dos gráficos, que coloque, estas dos cajitas de texto, este es el mismo concepto, que utilizo acá, el mismo, y si seleccionan, miren la barra de fórmulas, en la parte superior del Excel, dice, tablas DIN G4, miremos que es tablas DIN G4, voy a colocar aquí G4, en la caja de nombres, G4, este 555, gran total, ese 555, ¿de dónde viene? importar datos dinámicos, B7, estado banda salarial, estado banda salarial, mírelo aquí, está apuntando acá, ¿ok? escape, ¿ven? y en el dashboard, pues el 555, ayuda visualmente, a entender, que el anillo, es, la división, o distribución, de ese valor total, de empleados, por banda salarial, entonces, me está diciendo, que de los 555, el 53%, corresponde, a los empleados, que están ganando, por arriba, de la banda salarial, acá, de los 555, me está diciendo, que el 21%, equivale, a las personas, que tienen como cargo, ser jefe, y, dentro de lo que, del ejercicio, que estoy realizando, y que el 4%, de todos los empleados, tengo, que equivale, a que son cargos, no definidos, o sea, hay algo que revisar ahí, ¿listo? ahora, nos vamos para estos, dos gráficos, tablas dinámicas, estamos hablando, de este, de billetico, entonces, miren, lo que voy a hacer, insertar, barras, donde está, acá, miren, como se ve, como de tor, como torcido, como que no, no encaja, como descuadrado, no, ese de barras agrupadas, no sirve, pero si escojo este, a mucho mejor, barras apiladas, pero aún así, este título, que está aquí, me está estorbando, primero, borrémosle, borrémosle los, borrémosle los, los botones, no me deja borrar los botones, este es un error, tan común de Excel, y le, lo hace, o hacer nuevamente el gráfico, o quedarse con los botones, no, no se preocupen, vamos aquí a diseño, a ver, déjenme ver, estamos, diseño, listo, aquí en análisis de gráfico dinámico, mírenlos, acá yo le puedo, ocultar los botones, ya, ya le oculté los botones, análisis de gráfico dinámico, botones, ocultar, ocultar uno por uno, voy quitando uno por uno, ocultar todos, listo, entonces aquí, ahora sí, selecciono los nombres, dar formato al eje, aquí, aquí a la derecha, vámonos para etiquetas, miren, miren este truco, bajo, si lo observan, acá a la derecha de la pantalla, ahí estoy moviendo el mouse, le coloqué, posición de etiqueta, bajo, y miren como me los organizo, aquí al costado, y no encima, del gráfico, ven, súper bueno, ahora, igual que los otros, selecciono el gráfico total, control x, nos vamos para el dashboard, y lo ubico, control v, mirenlo aquí, ven, es el mismo gráfico, a diferencia de los colores, acá, esto ya lo dos ubico, en la parte superior, pues si yo quiero, si no, pues lo puedo ubicar arriba, izquierda, derecha, inferior, donde quiera, bueno, lo ubico en la parte de arriba, y aquí, le puedo colocar, agregar etiquetas, lo mismo, a la parte naranja, agregar etiquetas, entonces aquí están mis valores, entonces hacia la izquierda, lo que está en negativo, a la derecha, lo que está en positivo, tal cual como me lo muestra el eje, yo, en el eje, se lo quité, lo selecciono, le doy suprimir, y lo retiro, finalmente, es muy notorio, pues el cambio de color, y es muy notorio, que en cada una de las barras, están los valores, si, ahora, acá lo que le puedo decir, es para que las barras, queden un poco más gruesas, y no esté como tan apeñezca, el número, entonces le puedo, acá en ancho de rango, aquí, 50, y mire como se ve, se ve más ancha, o bueno, con un 80, listo, ya es el otro gráfico, para este de aquí, empleados por área, es lo mismo, en tablas dinámicas, este era empleados por área, a ver, empleados por área, tenemos este, revisemos nuevamente, así, por la banda, por área, y por la banda, ok, por la banda salarial, es este, un gráfico que está acá, de la izquierda, y, le inserto, de las, las barras, pero, apiladas, y miren, como queda bien, y lo mismo, que hice con el anterior, control de aquí, lo llevo para allá, y le coloco los números, es la misma mecánica, que ahí, no hay ningún problema, y, pues le cambio los colores, mi, recomendación, aquí, y en todos los dashboards, que muestro, es, conserven los colores, del, de la empresa, sean muy corporativos, y se le da una muy buena imagen, al, al dashboard, y, por otro lado, que los elementos, estén alineados, es muy feo, encontrar un gráfico, así, y este, como que se, torció así, eso se ve, que la persona, no tuvo, ese cuidado, es muy cansón, o dispendioso, hacerlo a ojo, pero para eso, están los siguientes botones, ya hablamos de este, el de agarras, es como muy común, no me voy a centrar en él, vamos a pasar al de cuadros, pero, aquí, este, si es igual a, a esta desviación por área, es igual, solo que, graficamos, los cargos, y las desviaciones, miren que aquí, le voy a dar clic, y selecciona este, otro gráfico, formato de forma, y está, esta de alinear, este botoncito, casi nadie lo utiliza, se pone alinearlos, se ponen alinearlos, yo sé que a ustedes, les ha pasado a punta de ojo, este más acá, más acá no, miren, yo simplemente selecciono acá, y puedo alinear verticalmente, alinear a la derecha, utilicenlo, alinear a la izquierda, es más, si yo selecciono, este cuadro, este elemento gráfico, este otro elemento, este también, este también, me voy acá, formato de forma, le digo alinear, alinear, en la parte superior, pues ahí no se nota, porque ya están alineados, pero, asomamos que, este está un poquito, listo, ahí está un poco, abajo, están, tres, con la tecla control, y con el mouse, con el botón de la, izquierda, vengo acá, alinear a la parte superior, listo, me cuadro de stick, todos quedaron bien, y miren, como se ve, muy bien presentado, el dashboard, muy corporativo, muy bien, ustedes quedan, bien en la empresa, ahora si, nos vamos con estos dos, para terminar, y no los molesto más, esto, esto que está acá, estos dos cuadros, o estos dos gráficos, les había comentado, en unos minutos antes, que se hacían, con estas tablas, primero, fabricé las tablas dinámicas, que ahí no hay ninguna ciencia, ocultar, vamos a ver, que pasó, mostrar lista de campos, ya, miren que ahí no hay una ciencia, rango de edad, es el campo de la izquierda, y la cantidad de empleados, habíamos dicho, que la cantidad de empleados, correspondía a estado, banda salarial, y que hacíamos un recuento, ahí como le está mostrando, esa ventanita, cancelar, pero acá, lo que hice, fue simplemente, saber que este, es el C44, perfecto, también hubiera podido hacer esto, igual o más, importa, más este, campo 92, y, como verán, la fórmula siempre va a quedar amarrada, a, el, el, el estado, el valor, dentro de la tabla dinámica, que dice 26 a 30, miren, acá está entre comillas, rango de edad, 26 a 30, o sea, esa, ese hipervínculo, está buscando, dentro de la tabla dinámica, algo que indique, que es el rango de edad, de 26 a 30, entonces, como quieran, o simplemente, yo puedo decir, igual que columna es esta, C, y, la fila 45, entonces, C45, listo, no hay problema, como ustedes quieran, si, como mejor aplique, para su, dashboard, este es el mismo concepto, es igual, hicimos lo mismo acá, y acá, recuerden que este material, o este dashboard, lo pueden descargar, les dejo la descripción, el link, en la cajita de descripción, y aquí, pues simplemente, cogemos, sombreamos, insertar, y nos venimos para, acá, aquí está, y este cuadro, ya quedó, con la tabla dinámica, no me deja, como les comenté, ahí le estoy dando click, pica la tabla dinámica, insertar, cuadro, y me genera error, no me deja, pero de esta manera, sí, recuerden, si este, dashboard, lo abren, en una versión anterior, creo que es de 2013, hacia atrás, este cuadro, no les funciona, se les va a aparecer, un cuadrito ahí, diciendo que no está disponible, el gráfico, o que no encuentra la función, algo así, lo recuerdo muy bien, el caso es que, no les va a aparecer, el gráfico, y pues acá, le pueden cambiar el tamaño, y esto se ajusta, hace las veces, de un anillo de distribución, a un pastel, o un gráfico de dona, igual, y pues que hacemos, control x, y me lo llevo, para el dashboard, y pues lo ubico, y pues acá, ya, lo que hacemos es, modificarle el tamaño, y los colores, uno por uno, listo, y ponerle el título, al gráfico, acá, hemos terminado, nuestra dashboard, ahora por último, bueno, dos plus, dos plus, les tengo para cerrar el video, empleados, a ver, tablas dinámicas, aquí a la derecha, medio escondido, porque lo tenía, para cerrar el gráfico, junto con otra cosita, ocultar, tengo este gráfico, este gráfico, que está aquí, también se realiza, de la misma forma, que hice, los otros dos, los otros anteriores, de los cuadros, es igual, no se puede hacer, con una tabla dinámica, no lo permite Excel, entonces lo que hice, fue, está apuntando a H31, miren, a esta tabla dinámica, que está aquí, cada uno de los campos, entonces tengo, anda, ok, por debajo, por arriba, quizás, se los quise mostrar, y no lo incluí, en el dashboard, porque puede generar confusión, entonces en lugar de este, yo lo que hice, generar, fue, insertar, barras, perdón, columnas, y, deje estas columnas, entonces miren, que estamos graficando, de dos maneras, la misma información, pero quizás, este, de triple anillo, de triple dona, genera confusión, aunque esté utilizando, los mismos colores, las mismas convenciones, en cada anillo, el anillo de la mitad, equivale, a la banda, ok, el anillo del medio, equivale, a la banda de por debajo, y el anillo, de la parte externa, equivale, a la banda por arriba, si, como se hace ese gráfico, miren, que yo puedo seleccionar esto, y aquí es muy curioso, cuando yo voy acá, el cuadro que les dije, que, que no se podría hacer, con, con tabla dinámica directamente, aplica lo mismo, para esto, pero miren lo que ocurre acá, no me, no me está saliendo, si, ahí le doy click, y miren que no salió, salió un anillo simple, listo, borremos, ahora, cojamos esto, voy a seleccionar, excepto ese de banda, aquí, aquí, para que sea igual, que el que estaba, control, y selecciono lo que quiero, que me grafique, desde los títulos, hasta los carros, miren, ahí está, ahora sí, insertar, me voy aquí, al de pastel, y busco anillos, y, voilà, este sí, quedó igual, igual, bueno, igual en su estructura general, pero pues le cambié los colores, por supuesto, y si yo ya quiero que quede más grueso, pues dar formato a la serie de datos, miren lo que hago acá, sección de los anillos, miren como queda pequeñito, miren como comienzo a variar los anillos, o aquí, acá ya estoy modificando, el ancho de los anillos, que tanto utilizo, puede servir para otro gráfico, pero en este caso, miren lo importante, la visualización de datos, si, este anillo es el mismo que tengo aquí a la derecha, entonces voy a eliminarlo, ya se dieron cuenta como lo hice, pero miren lo importante, la visualización de datos, que prefieren, este anillo, que puede ser un gráfico, por llamarlo de alguna manera, fashionista, o este de barras, que me puede, que puede ser más, entendible, comprensible, si, entonces, ahí se los dejo, pueden descargarle el material, voy a borrar este, que ese de empleados, es el mismo que coloque aquí, mirenlo, es este, ok, y les dejo la tabla dinámica, donde está apuntando la desviación, que es esta que está aquí, esta tabla dinámica, está apuntando, a, este de acá abajo, ok, listo, entonces, ese era un primer cierre, y el segundo cierre, acá, ya para finiquitar el dashboard, ese, este, los slicer, pues simplemente, lo que tú debes hacer, es elegir alguno de los gráficos, dinámicos, este no me va a funcionar, sino este, y le doy diseño, análisis de gráfico dinámico, y insertar, segmentación de datos, y acá, pues yo escojo la segmentación de datos, que quiera, en este caso, área, y cargo, y aquí están, son estas mismas dos de acá, lo único que hice fue, clic derecho, configuración de segmentación de datos, esta ventanita que está acá, y le quité el, el encabezado, si ustedes quieren, se lo pueden dejar, yo se lo quité, porque me parece que ocupaba mucho espacio, y ocultar los, los elementos que no contienen datos, ya no más, después el resto es darle tamaño, ahí ya la, la, le doy a aceptar, efectivamente lo quitó, puedo darle tamaño, miren, en segmentación, puedo darle que tenga dos columnas, o una, más, y eso fue lo que hice, y darle tamaño, también aplicar los botones de alinear, vertical, ajustar, cuando presiono la otra segmentación, si, y, lo que les comenté, de la conexión, recuerdan, por esta ventanita, es que es importantísimo, que ustedes, le, copien y peguen, la misma tabla dinámica, para que aquí aparezcan, toda la lista, de las tablas dinámicas, que se están utilizando, y puedan seleccionar, las que, este, segmentador de datos, o esta segmentación de datos, de slicer, va, a operar, entonces, acá ustedes pueden darle check, a este, a este, entonces, ya saben que los que tienen check, es lo que la segmentación de datos, va a mover, y estas tablas dinámicas, como afectan los gráficos dinámicos, eso es lo que va a suceder, ven, es lo importante, acá le voy a dar cancelar, la voy a ahorrar, cliqueo, porque ya la tengo acá en la parte superior, con este cuadrito, que le puse aquí, atrás, listo, y como toque de final, si ustedes no les gusta, este, este tablero, esos colores, pueden, pensar que es para una compañía de pasteles, y pues los colores, cambian, como se darán cuenta, acá, tenemos, el mismo dashboard, con las mismas, las tablas dinámicas, todos están apuntando a las mismas tablas dinámicas, pero los colores varían, en función, del logo de la empresa, ojalá que no me demanden por ese logo, no es mío, una vez hago la aclaración, ese logo no es mío, lo saqué de internet, puse la gráfica, y adapté el dashboard, a los colores, de, de ese pastelito, asumiendo que era una empresa de, de pastelería, ¿no? la que ustedes tengan en sociedad, y que posiblemente, manejen este tipo de colores, entonces, miren como cambio un dashboard, voy a colocarle aquí, vista, quitar barra de fórmulas, y ahí está, el dashboard, con colores pasteles, miren como cambió, es el mismo que tengo acá, por acá creo que ya, ya no tengo nada más, que explicarles, sobre este dashboard, me dejan sus comentarios, si les agrada, si necesitan de mis servicios, está mi correo electrónico, también lo dejo ahí, en la cajita de comentarios, o en el canal, también pueden encontrar la página, www.visualdata.com.co, y cualquier cosa, me contactan, asesorías, clase de Excel, clase de Power BI, individuales, presencial, remota, como quieran, ¿sí? o con mucho gusto, puedo hacer dashboard, para ustedes también, yo creo que esto, ya se va a llamar, es dashboard, listo, un abrazo a todos, cuídense, gracias por entrar, a Visual Data, un abrazo, chao.